Como parte de la recuperación de espacios públicos, la Policía de la Jurisdicción de Ayacucho tuvo la iniciativa de pintar murales con temáticas reflexivas en las avenidas Los Incas y Manuel Corcuera, con la finalidad de crear conciencia en los ciudadanos turquillanos en pos de la seguridad ciudadana. Adelante lo pueden observar ustedes, de los teléfonos de la comisaría, está dando también un mensaje la obra que hace hacia la familia. Por ejemplo, vemos una madre de familia ahí con un niño, que viene a ser la comisaría, porque tenemos sus oficinas especializadas allá, en bien a la comunidad, la protección al niño y más que todo a la madre de familia. Eso es lo que está dando un mensaje a los moradores. Es importante recalcar que los efectivos vienen trabajando en las zonas con mayor índice de peligrosidad. Nosotros, también como civiles, damos un aporte y ellos también, que es su función de la policía, recuperar estos sitios que están abandonados por la delincuencia, drogadicción, robos y tantas cosas que ocurren en nuestra comunidad. Este es un trabajo positivo por parte de la Policía Nacional. Esperemos que los moradores tomen conciencia y además preserven estos murales. ¡Gracias!